Vamos a ingresar en este segundo bloque de Mejor de Mañana para recibir un invitado muy, muy especial. Este sábado, 2 de abril, se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, año 1972, y tenemos el placer enorme de recibir al comodoro Fernando Clix. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, excombatiente de la Guerra de Malvinas, aviador, que estuvo allí presente en este conflicto. Fernando, bienvenido, un placer enorme tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. 40 años ya. Así es, 40 años. Yo tenía 28 cuando estuve... Muy jovencito. Y sí, no era de los más jovencitos tampoco, había soldados con 18. Por eso yo digo que hoy el más joven que vivió en Malvinas, que estuvo en la contienda, tiene más de 58 años. Claro, fíjate. Yo estoy por cumplir 69, así que tenía mis 28 años y era jovencito. Me imagino que en esta fecha, cada 2 de abril, se revuelven muchísimas emociones, ¿no? Vienen los recuerdos de ese momento tan duro que les tocó vivir siendo tan jóvenes. Porque si bien había chicos menores que vos, 28 años, vivir este tipo de experiencia marca la vida de uno para siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre digo que a pesar de 40 años de hablar del pasado, Malvinas para los que estuvimos es un presente continuo. Siempre. Siempre. Y las marcas que deja una guerra en toda persona, en mí también, no se olvidan, se viven todos los días. Claro, por supuesto. Pero bueno, yo en realidad era un hombre profesional, porque estuve en la escuela de aviación 4 años, hice un año de especialidad en aviación. Me recibí de piloto de aviador militar y después vine acá a la 4ª Brigada Aérea en Mendoza y hice el curso para aviones de caza. Volé aviones de caza durante varios años y cuando me toca Malvinas, yo era instructor de procedimientos de combate aéreo para los nuevos aviadores que llegaban. Es como que estabas a cargo, por decir de alguna manera, del equipo de aviadores. Claro, terminaba de volar el avión de combate A4C que tuvo muy buena actuación, excelente actuación en el conflicto y a un mes ya estaba de volar, de terminar de volar, de terminar mi ciclo. Estaba a cargo de los pilotos que recién llegaban para instruirse un año y después poder volar aviones de combate. Yo era instructor de vuelo. Fernando, me interesaría conocer unos 40 años al pasado y saber qué sentiste, qué pensaste cuando te llegó esta convocatoria de tener que ir a la guerra. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones? ¿Qué pensaste que podías encontrarte? Bueno, ustedes tal vez por la edad no hayan vivido eso, pero mucha parte de nuestro pueblo, de los argentinos, nos sorprendimos mucho con todo esto. Y yo me sorprendí más todavía. Yo, en realidad, nunca supe que íbamos a ir a la guerra, nunca supe de la toma de Malvinas, como no lo sabía ningún otro argentino. Y yo, particularmente, había estado de guardia, estaba en descanso de guardia durmiendo cuando escuché un alboroto en la calle, en las calles de Mendoza. Pregunté qué pasaba y dijeron, me enteré de que tomaron Malvinas. Así me vine directamente acá, a mi lugar de trabajo, a la cuarta brigada aérea. Y ahí me enteré perfectamente de lo que estaba pasando y de lo que nos iba a pasar a nosotros, los pilotos. Así es como el 9, eso era el 2 de abril, el 9 ya partí para Malvinas. Ah, mirá. ¿Tuviste miedo en algún momento? Miedo tienen todos. Lo que pasa es que hay que saber dominarlo. Bueno, y un profesional de la guerra, como somos todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, lo tenemos que saber dominar perfecto. Por supuesto. Si no, ¿qué queda para los demás? Estamos para eso. Seguís en contacto con algunos de los excombatientes mendocinos que volvieron de la guerra, se siguen juntando. ¿Qué es lo que charlan entre ustedes y qué recuerdan de esos días? ¿Hablan de Malvinas o intentan quizás evadir un poquito el tema para no revolver todos esos sentimientos? Bueno, nos juntamos mucho, muchísimo. Tan es así que yo acá en Mendoza tenemos un grupo de motos, de moteros, motoqueros, como lo quieran llamar. Somos todos pilotos, somos siete, somos todos pilotos, todos pilotos de combate. Y entre ellos somos cuatro los excombatientes de Malvinas. Tenemos muchísimas cosas para hablar y por eso nos juntamos y siempre hablamos de lo mismo. Siempre nuestras manos dibujan vuelos en formación. Y si bien conocemos muy perfectamente qué hizo, qué le pasó a cada uno, siempre lo volvemos a rememorar. Claro, eso es una cosa normal. Como los médicos creo que deben hablar de medicina, los abogados de derecho. Nosotros hablamos de eso, es lo que nos gusta, lo que nos divierte. Y nos divierte, entre comillas, porque hay cosas que no son muy agradables que hemos pasado. Pero también hay cosas muy agradables. ¿Cómo era estar en Malvinas? ¿Cómo fueron tus días allá? Mis días fueron, yo estuve en Puerto Argentino, mis días fueron, bueno, helados. Yo llegué con mi busito de vuelo, tuve que buscar algo para abrigarme más, conformamos equipos. Ajá, claro. ¿No estaban tan bien equipados como para encarar una misión de este tipo? No, en realidad la Fuerza Aérea se encargó mucho de equiparnos, pero bueno, algunas cosas podíamos buscarlas nosotros a nuestra conveniencia y necesidad. Y así lo hicimos, no hubo mucho problema. Bien. El buzo de vuelo y la campera de vuelo anda bien para muchos climas, pero bueno, en este tan gélido no era para tanto. Y bueno, cada uno en su puesto de combate fue un engranaje más para que la Fuerza Aérea tuviera un desarrollo exitoso como el que tuvo. Murieron muchos, pero se trata de eso, la guerra en la industria de la muerte, ¿no? Sí, tal cual. Totalmente. He entendido que la parte aérea era una de las facetas más importantes, que incluso para los ingleses, la parte aérea argentina metía como cierto miedo, era bastante significativo. Sí. Respetado. ¿Cómo lo vivías vos? Sí, porque nosotros estábamos muy entrenados, teníamos muy buen entrenamiento. Si bien no ejercitamos tanto el adiestramiento sobre el mar, las bases, nuestras bases de despliegue, las bases de despliegue de la Fuerza Aérea, eran muy conocidas por nosotros. Y eso es muy importante para poderse mover tranquilamente en su medio aéreo, ¿no es cierto? Conocer la pista por donde va a estar, cómo va a llegar, cómo se ve de afuera, de arriba, cómo se despega, cómo se puede aterrizar. Todo eso es importante. Eso forma parte del adiestramiento y lo teníamos bastante bien inculcado. Así que bueno. Pero bueno, la vida sigue, ¿no? Y durante tu formación como aviador, cuando aún no ocurría Malvinas, ¿te imaginaste en algún momento que ibas a ser convocado para un hecho de semejante envergadura? Yo no me imaginaba, pero todo tiende, todo estudio tiende a la guerra, todo. O sea, nosotros hacíamos desde que uno empieza a volar. Claro, se preparan para eso, en definitiva. Claro, aparte del vuelo que es una pasión, uno se prepara, tiene distintos parámetros que va cumpliendo, distintas etapas. Y la etapa tiro y bombardero en todo tipo de avión es muy importante, muy larga y hay que aprenderla bien. Sí, muy compleja. Sí, desde que volábamos avioncitos a pistón en la escuela de aversión en Córdoba, practicábamos mucho en nuestro campo de tiro, todo tipo de vuelo, de ataque, de ataque en picada, con cañones, con bombas, rasante, lo que fuera, cohetes. Bueno, todo eso se sigue practicando y más acá en la escuela de caza, que es la escuela a donde se forma el piloto de combate, ese patrón de vuelo se intensifica mucho. Y todo eso que aprendieron fue lo que tuvieron que llevar a la acción puntualmente en Malvinas. Y todo eso que se aprendió se llevó a Malvinas. Fernando, y en esos momentos tan duros, esas noches quizás de soledad en un contexto de guerra, ¿qué te motivaba, qué tenías en tu cabeza que te ayudaba a seguir y transitar ese momento tan duro y tan difícil y poco común? Se vive con todos. Yo estaba en Puerto Argentino, al lado, abajo, 3, 4 kilómetros al sur de la pista de Puerto Argentino, y convivía con todo tipo de combatientes. No solamente con mi equipo, que era específicamente de Fuerza Aérea, sino con gente de Ejército, con gente de Armada, y nos infundíamos ánimos. Bueno, en realidad, cuando empiezan a caer las primeras bombas, cuando te empiezan a tirar y ves que la vida es, el tema es vivir o morir, te aferrás mucho a tus valores más íntimos. ¿En algún momento sentiste que corría peligro tu vida? ¿Estuviste en una situación como muy crítica de la que pudiste huir? Sí, sí, en todo momento. Yo estaba en la primera línea, alojado en un regimiento de artillería de Ejército, y sí, sí, nos caían. Y me imagino que muchos compañeros en esas instancias perdieron la vida también. Sí, por supuesto. Gente que vos conocías, con la que habías trabajado. Yo teníamos, en la parte específica mía, que era el control y guiado de aviones a los objetivos, teníamos que hacer varias cosas, y bueno, uno de mis compañeros, por transmitir un rato, un poquito más largo, una instrucción a los pilotos, fue detectado por un helicóptero y los buques que estaban abajo, que nos estaban bombardeando en todo momento, cañoneando, le pegaron de lleno a él. No, no, eso se veía a diario, esas cosas. Pero bueno, es lo nuestro. Fernando, ¿qué simboliza para vos qué significa Malvinas? Malvinas significa patria. Malvinas, yo creo que algún día, en algún momento, personas inteligentes se van a dar cuenta que es nuestro y que no. Y que quienes están ahí, el lugar a donde está geográficamente, pertenece, por una cuestión de sentido común, ¿no es cierto? Sí, geográfica. Lo que pasa es que la guerra, yo creo, todos creemos, y las fuerzas armadas también, que la paz es lo mejor. Hay un proverbio chino que dice, si quieres la paz, ármate para la guerra. Y eso lo tenemos, lo llevamos siempre nosotros. Así que creemos que de la mejor forma en que se puede lograr este objetivo que es Malvinas, es dialogando, hablando. La guerra es el resultado de una desinteligencia de ambas partes, de ambas falanges. Siempre en todos lados y lo vemos hoy. ¿Al cual? En la barbarie. Luego de Malvinas, ¿cómo siguió tu vida? Personal, por un lado, que me imagino que debe haber sido difícil recomponerse después de semejante experiencia, pero también desde el lado profesional, como aviador. ¿Seguiste? Siguió, por supuesto, por supuesto. La vida sigue para todos y siguió muy bien, en mi caso. Bueno, familiarmente, yo cuando despegué, despegamos, salimos de acá, de la cuarta brigada aérea, de esta pista, comparte la brigada con el aeropuerto. Despegamos para Malvinas, me despidió mi novia, actual mujer, que me debe estar viendo, que me dio también cuatro hijos. Así que mi vida en la parte familiar siguió y sigue muy bien. Obestacular. Y mi vida profesional también. Nosotros, yo era instructor de vuelo, volví a ser instructor, mis alumnos me estaban esperando. Bien. Llegué y les pude transmitir todas esas experiencias profesionales y de vida también, que se traen de esos lugares. Por supuesto. Así que, bien. Después seguí volando, fui instructor de vuelo también en la escuela de aviación, llevé todo esto también a la escuela de aviación. Y estuviste en Antártida, puede ser. Sí, señor. ¿Eso con respecto a tu profesión también? Sí, por supuesto. ¿Y qué estuviste haciendo allá? ¿Cómo fue que llegaste? Bueno, mi vida siguió, seguí volando, estuve en varios cargos, me fui haciendo grande. Y yo pedí a ver si podía ir a la base Marambio, que es una de las bases, la base más importante. Inclusive, no sé si importante, hay muchas bases, pero sí es la entrada a la Antártida. Me gustó siempre, la conocí cuando yo era cadete. Y dije, me encantaría estar acá. Sí, es que impresionante, me imagino. Y tuve la suerte de ser el jefe de la base. Wow. Así que, bueno, se me dio ese sueño, siempre hablando de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Claro. Porque realmente nos sentimos muy útiles. Fui con un equipo de 36 personas, que hoy todavía somos grandes amigos, con un excesivo respeto, cada uno por su jerarquía. Pero nos seguimos viendo, nos seguimos juntando y hablando, tenemos grupos. Claro. Fuimos los 36 a trabajar. Allá se trabaja mucho. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Estuvimos un año ininterrumpidamente. Wow, mucho tiempo. Debe ser duro vivir allá, ¿no? Una vida totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Sí, sobre todo es ir a una cosa que uno desconoce. Como, o sea, yo estaba adiestrado para ir a la guerra, fui, volví, hice lo que, ni más ni menos que lo que tenía que hacer, cumplí la orden. Pero acá era más que cumplir la orden, era ir y ver qué pasaba con uno mismo, aguantando un año solo. Por supuesto. Con ese riguroso clima y estando solo. Encima, ser jefe para no poder experimentar ningún tipo de sensación o sentimiento débil. Claro, tenés que transmitirle a los demás. Fortaleza, interesa. Claro, pero uno no puede saber de antemano qué va a ser, cómo se va a comportar. Fernando, tengo entendido. No, perdón, termina. Sí, yo en conclusión les podría decir que yo lo que creo es que la Fuerza Aérea, como las otras fuerzas, la Armada y el Ejército, que formamos un todo, tienen otras funciones. No es solamente adiestrar a una persona para ir a la guerra, para proporcionar una agresión o la muerte. Tienen otras cosas que es para proporcionar la vida. Entonces, para mí fue una contraparte. Malvinas, con todas las muertes que vi, y estar en Marambio, trabajando para la vida. Porque allá se vuela llevando científicos a los lugares que ellos eligen para hacer sus estudios. Estos estudios que después redundan en bien para la humanidad, como muchas vacunas, estudian el, suponga, un ejemplo. Yo hablaba con uno que estudiaba, con un científico que estudiaba el hielo a través de los años, y cada vez penetraba más en el hielo. Y él sacaba bloques de hielo con burbujas. Nos mostraba, estas son burbujas de 70 millones de años. Yo dejo que se libere la burbuja porque se derrite el hielo, y lo estamos estudiando y sabemos hace 70 millones de años cómo vivía, cómo era la vida, no la nuestra. Y gracias a ustedes, ¿es que esa persona puede viajar hasta allá? Claro, nosotros, es como si las Fuerzas Armadas estuvieran concesionadas. Nosotros, en la Fuerza Aérea, llevamos los 70, bueno, en algún momento son hasta 200. Yo tuve 200 alojados en mi base, pero los trajo un avión Hércules de la Fuerza Aérea, y no de otra forma no podían llegar. Nosotros los alojamos y nosotros les proporcionamos el medio aéreo, yo y tres aviadores más que tenía yo en mi base, llevándolos en helicóptero dependiendo del lugar a donde ellos tenían que hacer su estudio. Y realmente, volar en la Antártida es bastante especial porque se aterriza en mares congelados o en glaciares, y uno en su avión ve para adelante y sabe que hay millones de kilómetros, millones de más condiciones. Sin nadie, sin nadie ni nada. Tengo entendido también que tenés una faceta, una beta artística, que tocas la guitarra y tenés una anécdota con León Kieco. Ah, bueno, que recibieron una visita muy especial ahí en Antártida. ¿Puede ser? Sí, sí, varias veces. ¿Cómo fue esa anécdota? ¿Cómo fue eso? Mirá, tenemos ahí, mirá, estamos viendo más que hay atrás nuestro. ¿En la pantalla? Tienen eso. Sí, sí. Bueno. ¿Qué sucedió con esto? Yo era más chiquito. No, llegó León Kieco. No sé cómo se enteraron ustedes de eso. Ah, bueno, estamos en todos los detalles, por favor. Ah, tenemos una producción alucinante. No, sí, una maravilla. Un alucinante. Una maravilla. Y nos avisaron que León Kieco quería, él estaba haciendo la gira de Ushuaia a la Quiaca, y de golpe se le presentó la posibilidad de poder llegar a la Antártida. Claro. Y aceptó, y bueno. Y de un día para el otro lo tuvimos con camión de exteriores, León Kieco. Mirá. Con todo su equipo. Qué leído. Y nos hicimos grandes amigos, ¿eh? Qué bien. Sí, sí. Sí, entonces él venía de toda su gira siempre con un grupo que lo apoyaba, cuando había un grupo folclórico o lo que fuera, que lo apoyaba y le daba el entre a él, y él después venía. La banda Soporte. Hacía su flan, el grupo Soporte. Y cuando llegamos a la, cuando él llegó a Marambio, nosotros ya teníamos un grupo que yo tocaba la guitarra también, me junté con cuatro, con tres suboficiales y un oficial que me seguía a mí en antigüedad, que tocaba el bombo, era bueno, era maestro de folclore, él, y los otros eran buenos guitarreros y una buena voz también había. Claro, se formaron la banda de los de la Antártida. Se llamaba, nos llamaron los Yacansa. Ah, mirá, ¿por qué? ¿Y qué significa? Lo mismo preguntó Leon Gieco, significa que todos los días cantábamos y Yacansa. Ah, bueno, pero había que divertirse de alguna manera mientras trabajaban allá, claro. Leon Gieco, pensó, pensó que nos llamábamos Yacansa y él creyó que era un nombre indígena. Claro, término. Porque cuando yo me presento con mi grupo, él me pregunta a mí, me dice, bueno, ¿y qué significa ese nombre? ¿Es un nombre indígena? Y yo le digo, no, quiere decir que cantamos todos los días lo mismo y ya la gente es pobre. Encima yo era el jefe. Pero se podría decir que técnicamente le hiciste de banda soporte a Gieco. Hicimos el jefe. Qué bien. Un aplauso. Era espectacular. Estuvo padre, me encanta. ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuánto para charlar, la verdad? Fernando, yo creo que esta entrevista podría llegar a durar horas. Horas. Porque sin dudas es muy interesante lo que has tenido que atravesar desde tu vida personal, desde tu vida profesional. Y por siempre le vamos a estar agradecidos a todos los jóvenes que fueron a ponerle el pecho, fueron a ponerle el cuerpo a nuestro país, a la patria, para defenderla. Así que yo pido el aplauso no solo para Fernando, sino para todos los excombatientes. Para todos los que también hicieron su vida allí defendiendo a nuestro país. Yo los aplaudo a los excombatientes. Sin dudas. Gente muy, muy valorada. Gracias a todos los que estuvieron conmigo. Sin dudas. Sí, señor. Fernando, gracias por haber venido. Gracias por venir. Un placer. Y por tu trabajo. Un placer. Un placer enorme. Un placer. Un placer.